Nunca lo he dudado, te pediría de nuevo que fueras mi mujer Vivir otros veinte años como los que ya pasaron Con tantos insabores de nostalgia y de placer Volver a contentarnos, que hemos estado bravos Amarnos tiernamente hasta nuestra vejez Que el mundo a mi me diera la risa y la fortuna De todas las mujeres volver una es coger Nunca lo dudaría, por ti me inclinaría Para hacerse mi amante, mi novia y mi mujer Quisiera que mi vida regresara hacia el pasado Tener veinte años menos y volverse a conocer De eso yo estoy seguro y nunca lo he dudado Te pediría de nuevo que fueras mi mujer Vivir otros veinte años como los que ya pasaron Con tantos insabores de nostalgia y de placer Volver a contentarnos, que hemos estado bravos Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias!